Hola de nuevo, un saludo. Hoy vamos a ir a por la máscara de necrófago que está situada al suroeste del mapa en un subterráneo ahí está situado al lado del link con memoria si lo tenemos desbloqueado no será fácil hacer el viaje rápido allí y 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 nos marca un mapa en la pared el cual nos dice la ubicación del cazador que nos va a dar la máscara más o menos por ahí y y y y y y y y y una vez que llegamos no nos convendría matar a los npcs pero es que estos nos van a molestar así que hay que matarlos bien una vez que llegamos al sitio vemos que hay una torre vamos a curarlo un poco hay una torre con una bombilla en el centro colgando eso no se lo que es para que nos salga el cazador simplemente hay que disparar la bombilla y ahí lo tenemos este cazador no es muy difícil pero a mí me lanzó un veneno que pensé que no me había dado y me mató así que he tenido que volver y 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